Y vamos a ver qué nos espera. Bueno, jugamos de blancas contra un maestro internacional. Vamos a jugar E4. C5, caballo F3. C3. Alfil E2. H3 también es posible. Es otra de las ideas. Obviamente no se puede comer por D4. Ahora sí se lo puede comer. Entonces hacemos alfil D3. Me voy a enrocar. Torre E1, alfil F1, D4. Creo que ese es el plan. El plan Rataplan. Esto es parecido a una española. Bueno, esa está bien. Caballo por caballo es posible. D4 me come como dama. D4 es posible también. No me cuelgo nada. Mi rival me va a atacar el centro. Puedo comer de caballo o de peón. Si como de peón, caballo por caballo. Dama por caballo. Caballo D7. Alfil E3. Dama 5. Caballo C3. Me comes el peón. Caballo ahí. Peón por. Caballo por caballo. Dama por caballo. Caballo D7. Alfil acá. Dama acá. Caballo acá. Dama por. Caballo D5. Bueno, parece divertido eso. No sé si es lo que va a suceder. Pero parece divertido. También puedo defender de torre. Ahora quiero sacar el caballo a su casilla natural. Y completar mi desarrollo como toda persona de bien. Si miro para ahí, miro el chat. No sean mal pensados. Alfil por caballo ahí. Nada más se va. Y vamos a seguir con ese plan. En el cual me dejo comer un peón. Pero con actividad. Bueno, hasta ahora pasa lo que yo vi. Ahora hay que ver si corregimos. Sí. Claro, yo había visto caballo acá. Caballo acá. Defiende. Bueno, había visto torre acá. Pero me doy cuenta que hay un doble. Y después con mis torres puedo empezar. Tengo mucha actividad, ¿no? Quizás me juegue un E6. Bueno, caballo acá es posible. Si me come hay un doble. Y si retrocede. Bueno, saco el alfil. Y no amenazo nada. Pero completé el desarrollo. Que era lo que me preocupaba. De hecho, torre acá estamos amenazando un doble. Va a tener que volver. Tengo iniciativa. No sé cómo la voy a explotar. Alfil acá puede ser molesta. Caballo ahí puede ser molesta. Hay tantas jugadas molestas acá. Quizás no estoy logrando nada. Caballo ahí. Peón avanza. Peón avanza. Peón avanza. Vueltas innecesarias acá. Tengo una linda posición. Sería una pena estropearla. Bueno, amenazo dos peones. No es poca cosa. Ahora que me doy cuenta. Que no es poca cosa. Caballo F6. Caballo por A7. Alfil D7. Caballo B5. Dama A5. Ataque doble. Ah, caballo F6. Caballo por A7. Alfil D7. Ahí tengo que hacer el B4, me parece. Porque si hago caballo B5. Alfil por B5. Alfil por B5. Y había un Dama A5 al final. Caballo por es posible. No sé, pero yo me lo como. Dama A5. La triste. La triste. Bueno, a este me lo voy a comer. O después. Esta es la pregunta. Si avanzo me vienen ahí. Pero me queda un caballo hermoso. Bueno. Peón de más. Tengo un peón de más. Tengo que jugar bien acá. Borrar la columna. Esta siempre está en cartera. Porque amenaza. Vamos a volver con la dama. Y voy a ponerla acá. Tengo que mejorar acá. Acá tengo un peón de más. Tengo que tratar de no colapsar. Bueno. El caballo ese se dirige. Hacia no sé dónde. Yo voy a amenazar por acá. B5 A4. Golpeamos. Buen centro. Pareja alfil. Espeón de más. Solamente mi amargura puede. Puede hacer que me cuelgue acá. Pero bueno. Puede suceder. Ataque doble. A5. A5. A ver cómo. A5. Y E4 me gusta. E5 me gusta. Alfil B5. Caballo F6. F3. Saca la dama. Sí. Esta parece. Parece ser buena. Me voy a agujerear un poco. Eso es cierto. Me voy a agujerear un poco. Bueno. El caballo fue para ahí. No me voy a comer este. Y bueno. Queda todo clavado. Si me come ahí. Alfil por. Dama por. Bueno. Parece que me dejé comer un peón que no debía. Parece que me dejé comer un peón que no debía. Alfil por. Alfil por. Torre ahí. Y acá hay que empezar a jugar rápido. Bueno. Capaz que me gana una calidad. E5. Alfil H6. Ah. Eso se me escapó. Torre por. Alfil por. Torre por. Torre. Le gano el alfil. Vamos que le gano el alfil. Tuqui. Tuqui. Y este tuqui. Vamos carajo. Vamos carajo. Ganamos el alfil ahí. De casualidad. Ahí de casualidad ganamos el alfiler. Claro. Justo. Claro. Acá lo que había sucedido. Es que me molestaba esta. Pero está alfil H6. La torre no. No se escapa. A lo cual. Ahora que me doy cuenta. Alfil H6 no está. O si. Perdonen. Acá. Alfil H6 no es posible por alfil por F2. Alfil por F2. Rey por F2. Por D1. Bueno. Si es posible. Alfil por. Me tiene que hacer algún hack. Y defender el caballo. Me lo voy a comer. Si. Debe estar. A verle a. Si. Justo. Dama D4 defiende el caballo. Y puede haber algún perpetuo ahí. Bueno. ¿Dónde está trabajando? Ed Martin. 1 y 60 a una escuadra del club. Ah si. Paso por ahí. Cedido porque voy a verizo a visitar a mi sobrina. Acá el lance que yo había visto. Era bueno. Entregar algunas cosas. Bueno. Justo acá no puede. Por caballo acá. ¿No? Y encima la torre es gratis porque. Puede escapar el caballo. Quedé con bastante iniciativa. ¿No? Después. No sé si la aproveché bien. Pero. Cuando uno tiene. Jugadas más fáciles. Es como. Entre comillas. En la práctica. Más sencillo. Todo. ¿No? A ver. Pero. No sé si la... Pero. No sé si la...